Bueno, el truco aquí está un concepto que no es como pensar el prato acaba, que tiene de mi mente para mí por haber un truco de pastiche y un chonique que hay en gelato. Entonces, más que el lunes pasado, a comenzar en la casa más para mí, después me comenzó para mí sacar el quinto sitio de la comisión para mi actor. Entonces, más que la pandemia de COVID-19, la economía no está dentro de un mismo tiempo, ¿cómo va a llegar a trabajar para comenzar un negocio de este periodo aquí? ¿Qué pasa? Ya acabo con el concepto aquí de mi mente, ya basta acabar, en teoría me pienso ya, algo que tiene momento que tengo que hacer algo u otro, pero solo se sienta en la casa, entonces aquí que debe pasar, no tiene opción. Entonces durante ese mes, me llegan a ese concepto aquí, pero comienzan tramas duros para llegar a ese concepto aquí. Entonces, en un momento que el mnr que estaba dando en el truque para mí, se decidió que iba a emigrar, entonces en el momento nos compro el truque. Por aquí. Buen negocio de pastiche al mor, pastiche, también en pastiche eran buenas, pero hay una especialidad de esta otra, ¿qué es la diferencia? Es la diferencia entre mi cerca, pero en el truque está fresco fresco, que me han dicho, mirame tra, y pastiche tra, y chonique. Pastiche al mor, que me han dicho, no solamente pastiche, pero pastiche y chonique, y dentro del futuro no va a tener más costos, pero esto está dentro del futuro. Ahora aquí, me mando la ropa y también acá abajo con el truque, con el truque de pastiche, con el truque de pastiche. Ahora aquí, el último día, me han dicho aquí, está en la fila de autos, tiene que caer aquí, para hacer pedida y para comprar cerca de nosotros. Gracias. 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 Gracias.